¿Qué es el valor patrimonial? Hablamos de este lugar de la gestión, de poder gestionar, gestionar sobre el archivo, gestionar sobre la memoria, gestionar sobre las políticas públicas, gestionar desde el espacio político porque en definitiva el ámbito académico, el ámbito universitario es un espacio de política, de gestión educativa. Y en este sentido quiero presentar a Graciela Morgade, quien es nuestra decana, que es doctora en Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, es además máster también, tiene un máster en Ciencias Sociales y Educación de Flaxo. Es profesora de grado, de posgrado en la facultad, ha sido secretaria académica en la facultad, se ha dedicado a los temas de investigación en el ámbito del campo educativo, ha trabajado problemas que tienen que ver y trabaja con un enfoque hacia sexualidad, de géneros y derechos humanos. Bueno, podría decir también muchísimas cosas más de Graciela, pero me gustaría que justamente, como estamos hablando del tema de la educación, de la educación del campo de las humanidades, en un lugar donde hay que gestionar también y conducir, tomo la palabra que ella ha señalado, cómo se conduce desde este ámbito en un espacio que toma la carrera de arte como una carrera dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, pero que se amplía a las problemáticas de las humanidades. Así que, Graciela. Bueno, gracias. Voy a tratar de ser breve, creo que, por la hora. Yo me dedico efectivamente del campo educativo a temas de género y educación en particular, pero también a cuestiones de políticas universitarias, políticas del conocimiento. Y quería, por lo menos, plantearnos algunos puntos de partida que no voy a... no para discutir, sino porque son... por lo menos para decir desde dónde estoy hablando, ¿no? Bueno, nosotros, nosotras estamos en una institución que es la universitaria, que es una institución que fue una institución de élites durante siglos, además, masculina durante siglos también. Una institución que, cuando digo élites o élites, son recién en las últimas décadas, en particular, obviamente tiene que ver de mediados del siglo XX en adelante, en que, cuando digo una historia de mil años, 50, 60 años, son las últimas décadas, se deviene más abierta y cada vez más empieza a cuestionar su propio carácter elitista. Pero creo que estamos en una situación aún de discusión. Lo que planteaba Sandra recién, creo que tiene que ver. ¿Qué heredamos de esa visión elitista universitaria? Entre muchas otras, la oposición entre el pensamiento y el trabajo, entre el conocimiento supuestamente desinteresado del positivismo o idealmente desinteresado del idealismo, pero siempre fuertemente desinvolucrado, pero además intencionalmente, de la cuestión de la práctica, del trabajo, del hacer. Es más, cuando digo intencionalmente, desde algunas lecturas, pensando que eso, de alguna manera, va en contra del pensamiento o en contra de ese desinterés proclamado por el positivismo, porque, bueno, porque las necesidades de la vida cotidiana, de alguna manera, son inferiores frente a otras formas de pensar las necesidades. Entonces, venimos de una institución, estamos en una institución que tiene ese origen y que, reitero, si son 60, 70 años y creo en los últimos años, de una manera geométrica, vino discutiendo esa mirada o esa pertenencia, la pertenencia de clase, el sexismo de su origen, el etnocentrismo de su origen y todos los ismos que podamos pensar que hacen a la hegemonía, ¿no? A esa hegemonía que hizo de nuestras universidades, que tal vez, a veces ponen una cuestión autorreferencial, pero para algunos de nosotros, primera generación universitarios, también era una enorme responsabilidad y, en algún sentido, tal vez, cierto pudor ser universitario, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasó? Que mi familia, alguien fue universitario. Yo lo voy a nombrar que el kirchnerismo hizo una extraordinaria labor tematizando, problematizando esa mirada y no solamente creando universidades, apoyando la creación de nuevas universidades, apoyando las que ya eran de la generación de las nuevas, pero no tan nuevas, que venían de los 90, sino con un discurso que, fuertemente y explícitamente, incorporó a la educación superior en el marco del derecho a la educación, que la Argentina suscribió. La educación superior no es ya un privilegio, por lo menos, desde el discurso de cómo se piensa la educación superior, sino que integra el derecho a la educación. No es un nivel obligatorio, pero integra el derecho a la educación. Y esa mirada es la mirada que nos obliga ya a pensar de qué modo gestionamos, porque, bueno, estoy hablando de la conducción, gestionamos instituciones que puedan incluir, pero desde una perspectiva plena, otras voces, otros sectores, otros conocimientos, otras miradas, pero no ese otro raro, ese otro exótico, ese otro, esa otra, de pleno derecho, habitante, ciudadano, ciudadana de la universidad. Y eso implica también mirar para adentro y también cambiar para adentro. No es solamente yo te incluyo y vos arreglate como puedas. O sea, te abro la puerta, porque de hecho pasó con las mujeres durante décadas, no estaba prohibido en la universidad, pero la primera que se animaba a entrar era mirada con 48 lupas y creo que, en algún sentido, Sandra está planteándolo, a ella la siguen mirando con 48 lupas, por lo menos en el SIN. Cuando estamos pensando en una idea, en un concepto de la universidad, en el marco del derecho a la educación, estamos pensando en que para adentro también tenemos que hacer procesos que por lo menos permitan habilitar un diálogo. Entonces, este es el marco político en que creo que estamos ubicados y que tenemos que defender porque me parece que no forma parte en absoluto del marco político del gobierno nacional. Reitero, también, como decía al principio, también es una responsabilidad nuestra, creo, cuidar, defender, visibilizar lo que estamos haciendo. No creo que solamente vengan una política de arrasamiento. Nos están arrasando en cierta manera, inclusive subjetivamente, digo, estoy posicionándome muy claramente, probablemente haya compañeros o compañeras que no coincidan, pero con una cantidad de medidas que fueron inusitadamente violentas, pero concretamente en términos de política universitaria, la discusión también va a pasar en el SIN. Creo que se pueda borrar, y lo mismo que la política educativa, y lo mismo que la política en todos los otros lugares, porque si bien nos parece que no nos imaginamos tantos decretos de necesidad de urgencia, también creo que en cada uno de los espacios en los que cada uno se desempeña, tiene mucho para discutir, mucho para mostrar y para defender. La segunda cuestión que también creo que viene protagonizando nuestro país es una fuerte discusión del sistema científico-tecnológico. Hacia fines del año pasado, los científicos, las científicas salieron a la calle a defender también un proyecto de ciencia y tecnología, y creo que es una línea muy interesante para seguir profundizando. Tal vez la continuidad del mismo ministro borró con un plumazo lo que parecía que era un servicio, un proyecto alineado con un proyecto de desarrollo de nuestro país. También es un tema en discusión, pero creo que por lo menos, como yo lo veo, lo que se puso en acto es que el conocimiento, aún aquel conocimiento que se autoproclamaba como neutral y científicamente positivista, muchos de esos compañeros y compañeras del sistema científico-tecnológico nos encontramos en retiro entre el panal de abejas, la no sé qué de los experimentos de los tubitos de ensayo, y compañero o compañera de antropología diciendo, esto es el conocimiento, es un conocimiento situado, comprometido políticamente con un proyecto de desarrollo. Y ahí me parece que esa es otra de las líneas que están marcadas. Ya no es solamente pensar en la universidad, también es pensar al conocimiento en tensión con los proyectos políticos y los proyectos de desarrollo nacional, latinoamericano y americano en general. La otra cuestión que también se puso en juego, y que creo que tenemos que seguir cuidando y defendiendo, y va mucho en el sentido, me suerte que hablaste primero, que tiene que ver con cómo se evalúa la actividad ya de nuestros ámbitos, de nuestras áreas. Y es el famoso tema, como yo vengo de los estudios de género y de la militancia, tengo como algunas experiencias más vinculadas con ese campo. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos en un grupo? ¿Nos quedamos por fuera con nuestras reglas, con nuestras prácticas? ¿O entramos a esas instituciones? Y para entrar a las instituciones hay que jugar algunas reglas y después cambiarlas. A mí me parece que lo que se produjo en los últimos años fue sumamente interesante. Se fueron cambiando los modos de evaluación del trabajo de los docentes y las docentes en la universidad, mostrando que no era solamente lo valioso el paper o la publicación en la revista con referato. Sigue siendo muy valioso, quiero decir. Le recomiendo a todo el mundo, sobre todo a la gente joven, que meta algún artículo en alguna revista con referato, que van a leer 50 personas, pero va a apuntar muy bien en la escala. Pero no hagamos solo eso. Yo que soy educadora sé muy bien que un libro que entra en el sistema educativo y leen mil docentes seguramente pega más que una revista, o por lo menos de manera más inmediata. No quiero desvalorizar a las revistas, por favor no digan que la decana dijo que no, porque tenemos un montón que son buenísimas. Pero lo que quiero decir es que hubo una interpelación también a esas reglas de la evaluación del trabajo de los universitarios y las universitarias. Y eso es un proceso que también tenemos que cuidar. Y una última cuestión, no me quiero extender, es, creo que un diferencial que las humanidades y ciencias sociales, ahí nos discutimos si somos todas humanidades, si somos ciencias humanas, ciencias sociales, decidimos llamarnos humanidades y ciencias sociales, tenemos, y tenemos que poner más en juego, justamente tiene que ver con algunos de los contenidos que los compañeros y las compañeras plantearon en la mesa. Voy a poner un solo ejemplo. ¿Qué es lo nacional? ¿Cómo se representa lo nacional? ¿Quién representa lo nacional? ¿Qué es lo popular? La soberanía. ¿Qué es la soberanía? La soberanía nacional, ¿qué es lo soberano? La soberanía, son categorías, son categorías que creo que en las ciencias humanas y sociales, además de ser nuestro métier desplegar las interpretaciones, es nuestro métier llenar de contenido los conceptos y poder identificar también en un sentido colectivo qué queremos decir cuando decimos nacional. Y decir soberanía, que para mí es uno de los ejes que tiene que ver con también la defensa de un proyecto político que hizo de la soberanía un eje central de su definición. Esto es un diferencial que nosotros y nosotras tenemos, porque bueno, cada disciplina hace sus cosas. Y yo creo que, no lo único, pero creo que las humanidades, las ciencias sociales, tenemos un papel relevante, político, en abrir esas discusiones y poder poner entera de juicio qué está pasando cuando se vota pagarle a los buitres. Y mucho más cuando nuestras universidades nacionales están cuestionadas en su, inclusive, su existencia, la existencia de universidades nacionales. Me da la impresión entonces que este contenido, este contenido que es político, es un contenido que nutre la gestión. Para eso gestionamos, en esa dirección gestionamos. Vamos en una dirección de un proyecto que, bueno, con esto cierro, también es un proyecto educativo. Creo que hay algo de esta dinámica que se está dando en las universidades que también está haciendo que miremos más al sistema educativo. Las universidades históricamente, y yo soy de la UBA, que es una universidad que es la que no va al fin, y una serie de bellezas que no voy a... Pero mirarse, sentirse por fuera del sistema educativo, mirarlo de arriba, mirarlo desde lejos, fue una de las enormes fallas de la universidad, es una de nuestras enormes deudas. Así que creo que, bueno, este es un poco, sintéticamente creo, el mapa de por dónde hoy tenemos que encaminar nuestra gestión. Bueno, gracias. Gracias.